El pasado 17 de diciembre se dio a conocer que el cantautor Armando Manzanero se encontraba hospitalizado, esto debido a que debía de tomar un tratamiento contra el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Ahora el maestro Manzanero tuvo que ser intubado por decisión personal, esto con el objetivo de buscar una mejoría. La familia Manzanero-Canché informó que el cantante y autor afortunadamente ha estado presentando un estado de salud óptimo, además de que señalaron que el personal médico que lo está atendiendo reportó que la concentración de oxígeno del dispositivo respiratorio ha tenido que ser suministrado en menores cantidades en las recientes horas, esto porque sus pulmones están oxigenando mucho mejor por sí mismos. En un principio Armando Manzanero tuvo que ser internado debido a que tuvo varios síntomas fuertes y complicaciones por este padecimiento, y según lo que reportó la Sociedad de Autores y Compositores de México, él tuvo que ser hospitalizado para poder resistir esta enfermedad. Actualmente Armando Manzanero tiene 85 años de edad, por lo cual él se encuentra dentro del grupo de personas más vulnerables ante este padecimiento. El periodista Gustavo Adolfo Infante refirió que tal vez en uno de sus más recientes viajes a Oaxaca, precisamente para celebrar su cumpleaños, Armando Manzanero se pudo haber contagiado de este malestar, ya que tuvo que hacer diversos traslados en avión, ya que además de estar en Oaxaca, él tuvo que viajar a Mérida y de Mérida a la Ciudad de México de regreso. María Elena, la hija del compositor, se quiso sincerar ante medios de comunicación y explicó que su papá ha presentado una franca mejoría, una noticia que definitivamente nos alegra a todos y cada uno de nosotros. La intención de la familia en estos momentos es que el cantautor puede evolucionar rápidamente, esto para poderlo ubicar en otra área del hospital, que no esté destinada a pacientes que también tienen este padecimiento, a fin de evitar alguna otra complicación. Por si fuera poco, a Armando Manzanero le tuvieron que quitar su teléfono celular, esto debido a que estaba recibiendo demasiados mensajes de apoyo, de familiares, amigos, fanáticos, medios de comunicación, eran tantas y tantas muestras de cariño, que la familia quería que él descansara. Por otra parte, su esposa Laura Elena aseguró que el cantante efectivamente muestra muchísima mejoría, pues ha respondido favorablemente al medicamento. Acerca de la situación del cantautor, ella mencionó, Los médicos nos han reportado que los pulmones de Armando están funcionando mejor, afortunadamente ha pasado mejores días, está estable. Lo bueno es que estamos con médicos de un muy buen nivel, y él está respondiendo al medicamento. Laura Elena Villa quiso retomar el tema del teléfono celular de Armando Manzanero, comentando que en ocasiones él le marcaba a ella a las 4 de la mañana, después a las 6, lo cual hacía que se quitara el oxígeno, y eso lo alteraba de alguna forma. Fue en ese momento que el personal médico le marcó a Laura, para solicitar autorización para intubarlo. Ella decidió que esto era lo mejor para él, mencionando que si eso le iba a funcionar y lo iba a tener más tranquilo, que adelante que lo hicieran. Para este momento lamentablemente todavía no existe una fecha certera, en la cual Armando Manzanero pueda abandonar el nosocomio, por lo cual es muy probable que pase estas fechas decembrinas, y tal vez las celebraciones de fin de año, internado en el hospital. Aún así sean peras o sean manzanas, sea aquí, sea allá. Ojalá que Armando Manzanero se recupere. Por lo cual le mandamos al maestro Manzanero muchísimas fuerzas, para que pronto nos vuelva a deleitar con sus canciones tan hermosas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. ¿Y qué te parece si mandamos un mensaje gigantesco para Armando Manzanero? Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios cuál es tu canción favorita. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo, y checa todo nuestro contenido. Espero que te pases una muy feliz Navidad, te mando un beso gigantesco, y un abrazo enorme, enorme a donde quiera que estés. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.